Tokio Europa es una fábrica de vehículos eléctricos que se encuentra actualmente produciendo un modelo de moto con dos versiones diferenciadas. También estamos desarrollando desde cero otra moto de mayor tamaño, totalmente diseñada por los propios ingenieros de la compañía. La mayor innovación corresponde a una parte eléctrica que se llama BMS, que lo que hace es que cada celda que compone el pack de batería se cargue y descargue uniformemente. De esta manera se puede conseguir entre un 20 y un 25% más de autonomía y una mayor durabilidad de las baterías. Este tipo de vehículo es un tipo de transporte alternativo y sobre todo urbano. Con él queremos suprimir un poco lo que es la dependencia tan grande que tenemos del petróleo, la eliminación de ruido en las ciudades y la emisión de gases tipo CO2 a la atmósfera. Y otra cosa muy importante es el ahorro tan grande que puede representar para nuestro bolsillo, ya que el consumo que tiene este tipo de vehículos es de 0,41 céntimos de euro por cada 100 kilómetros de recorrido. Directamente el usuario, como dijimos antes, por la economía e indirectamente todos los demás. Porque si logramos que en una ciudad no haya emisiones de CO2 y sobre todo ruido, pienso que el beneficio es íntegramente para todos. ¡Gracias!